bueno ahora vamos a ver la preparación de este delicioso yogurt con fresas yogurt casero que podemos hacer en nuestra casa si tienes un litro de leche y otros cuantos ingredientes que vamos a dar a continuación podrás hacer esta deliciosa receta bien aquí vamos a ver tenemos 250 gramos de fresas frescas lavadas listas ya para utilizar como vemos aquí en la imagen un litro de litro de agua así aproximadamente 250 gramos de harina de trigo es interesante esta esta preparación tenemos aquí 150 gramos de yogurt griego como les decía al principio 250 gramos de fresas frescas un limón o el jugo de un limón el zumo el jugo de un limón también tenemos una taza de azúcar estos ingredientes son para la preparación del yogurt y también de la mermelada de fresas bien vamos a iniciar la preparación del yogurt para ello tenemos aquí el agua que les mostré al principio un litro de agua lo vamos a calentar vamos a calentar pero no no a temperatura hirviendo no no vamos a poner a hervir el agua si no lo vamos a calentar entonces prendemos aquí en la estufa vamos a calentar el agua digamos que se ponga a unos 50 grados aproximadamente incluso podríamos nosotros ver la temperatura del agua con las yemas de nuestros dedos para poder analizar la temperatura del agua si no tenemos un termómetro pero aproximadamente son de 40 a 50 grados que podemos soportar esto con que en fin lo vamos a hacer con el fin de poder mezclar los siguientes ingredientes sin que nos hagan grumos bueno ya han pasado aquí aproximadamente unos 34 minutos el agua ya está a temperatura como vemos aquí estamos tocando con la yema de los dedos para ver que se puede soportar bien ahora vamos a empezar a iniciar mezclando nuestros ingredientes para ello tenemos aquí la harina de trigo harina de trigo y con la ayuda de esta batidora de mano vamos a hacer que la harina se se disuelva bien en el contenido del agua para que no queden grumos pero ustedes dirán harina de trigo pues si es harina de trigo este yogur aunque ustedes vean esta preparación así créanme que yo la había en internet y decidí hacerla es muy buena o decidimos hacerla aquí mi compañera es la que hace la receta y yo probé el producto y es delicioso supremamente bueno y aquí vamos a agregar vamos a añadir el yogur griego no esto con el fin de aumentar su contenido el yogur griego es lo que va a dar le va a realzar o la textura a este a este producto la verdad yo nunca había hecho esta receta pero quise experimentar porque el yogur que yo había hecho anteriormente simplemente es con leche se coloca la leche no se la deja durante un tiempo aproximado de unos 34 días hasta que la la leche se empiece su proceso de descomposición o fermentación no y luego pues el proceso del yogur es diferente pero este es totalmente diferente y por eso les digo que me sorprendió su sabor y su textura no y le da un sabor muy bueno al bueno entonces como les mencionaba me gustaría saber lo que ustedes opinan acerca de este libro lo que hablamos del proceso de preparación que aún han visto los ingredientes y me gustaría saber qué opinan qué piensan de este de esta preparación como lo estamos haciendo bien ha pasado ya el tiempo hemos dejado a fuego los ingredientes mencionados como es la harina y el agua el yogur griego y eso lo que vemos aquí ha tomado una una forma espesa no ha tomado una forma espesa que lo que vamos a hacer ahorita aquí lo que vamos a hacer es a dejarlo lo que vamos a hacer es a dejarlo en reposo a temperatura ambiente lo vamos a tapar aquí y lo que vamos a hacer es dejarlo durante un tiempo aproximadamente uno un día 24 horas o dos días para mayor fermentación lo vamos a tapar un hogar lo vamos a colocar en un hogar oscuro aquí lo vamos a meter debajo del mesón para que haga su proceso de fermentación y posteriormente seguiremos con el proceso de la de las fresas vamos a hacer con las de fresas o la salsa de fresas que vamos a hacer aquí entonces como vemos aquí ya tenemos este listo para ponerlo a guardar en un lugar oscuro durante unas 24 a 48 horas dos días no entonces miremos aquí han pasado ya las 24 perdón dejamos 48 horas y esta es la textura que ha quedado de el yogur o la preparación del yogur que hicimos en esta ocasión como les mencionaba anteriormente quedé sorprendido con la textura y con el sabor de este de este producto no es una manera de por así decir rendir un yogur que podamos comprar en el mercado como el yogur griego de diferentes marcas aquí tendremos mire la cantidad que se hizo de 250 gramos solamente con agua y harina y mírenlo como se volvió aquí aproximadamente hay unos mil gramos de 250 hicimos mil gramos lo vamos a llevar a la refrigeradora para que tenga un poco más de consistencia y luego seguir con el siguiente procedimiento bueno me gustaría saber sus comentarios qué opinan acerca de estas recetas donde hemos visto me gustaría también saber desde dónde me ven me gustaría poder compartir con ustedes que me dejan su caja en la caja de comentarios qué opinan acerca de esta receta que estamos haciendo y siempre estaré leyendo los comentarios vamos a seguir creciendo y vamos a seguir analizando más vídeos más recetas que yo haga en internet y que pueda hacer como vemos aquí ven esta textura que dio impresionante mire de 250 gramos bajamos a unos 1500 gramos o sea que por allí sí lo rendimos el yogur bueno vamos a seguir preparando el complemento de este yogur en este delicioso yogur que son las fresas vamos a hacer una salsa de fresas y ese es el procedimiento vamos a tomar los 250 gramos de fresas ya listas lavadas peladitas y bien desinfectadas y las vamos a colocar al fuego con la taza de azúcar que son aproximadamente 150 gramos de azúcar qué vamos a hacer vamos a caramelizar estas deliciosas fresas ustedes se pueden preguntar para qué es el jugo de limón bueno es para resaltar la así desde las fresas no lo vamos a dejar aquí a la temperatura media luego medio en la estufa y lo vamos a dejar durante unos 15 o 20 minutos hasta que se queden caramelizadas entonces eso es fácil de hacer sencillo una un glas de fresas miren aquí ya sin necesidad de agua en las fresas mismas soltaron sus jugos y lo que vamos a hacer con la ayuda de un tenedor es desbaratar las fresas para que vaya tomando esa consistencia no entonces es solamente el sabor de las fresas el jugo de limón para resaltar su acidez y el azúcar y aquí tenemos un delicioso mermelada o glas de fresa como se lo quieran llamar no qué es con lo que vamos a complementar nuestro yogur algo sencillo fácil delicioso de preparar con cuántos ingredientes con aproximadamente como con seis ingredientes y algo pues curioso que me pareció porque esta receta la vemos en internet y decidimos hacerla y créanme que esto funciona para poder emprender un negocio porque lo que hace es rendir el yogur porque como vemos la leche está muy costosa y lo que hicimos fue de un 250 gramos de yogur que ya estaba preparado de fábrica como es el yogur griego lo que hicimos fue aumentar o triplicar o cuatruplicar por así decirlo la cantidad de yogur y créanme que quedó delicioso es un sabor original quien diría no pero aquí estamos probando recetas que vemos en internet y que nos pueden servir para poder potenciar un mercado es decir sacarle rentabilidad a esta esta receta no ya ustedes dirán cuánto pueden vender cada vasito de yogur con fresas como lo vamos a ver aquí no hacen sus cálculos cuánto gastaron cuánto invirtieron y cuánto pueden sacar de rentabilidad aquí estamos viendo nuevamente la textura del yogur entre más tiempo esté en la nevera pues obviamente va a quedar más más consistente más duro pero miren ese yogur quedó delicioso ahora si ustedes toman aproximadamente dos cucharadas de maicena y le agregan a la mezcla obviamente va a quedar un poco más consistente y su sabor no se va a perder porque la maicena no le va a quitar el sabor del yogur y aquí está mire vamos a servirlo con las fresas con el glas de fresas que lo que va a resaltar ese sabor esta combinación de estas fresas con ese yogur créanme que quedó delicioso fácilmente podemos comercializar este producto así que si les gustó el vídeo no olviden compartirlo darle like compartirlo con personas que estén interesadas en esta clase de vídeos de emprendimiento porque este es un vídeo emprendimiento porque lo podemos utilizar para generar ingresos adicionales en nuestra casa fácilmente esta receta la podemos comercializar en nuestras redes sociales e invitar y comercializar con nuestros amigos o allegados miren cómo se ve y eso y sacar una rentabilidad algo que ya estaba hecho simplemente lo que hicimos fue agregar unos cuantos pasos más y unos cuantos ingredientes y este es el resultado delicioso no olviden seguirnos en redes sociales aquí en youtube si no estás suscrito suscríbete es fácil busquen el botón rejito suscribirte y para que no te pierdas nuestro contenido cuando subamos un vídeo seas la primera persona en ver nuestro vídeo o las primeras personas en ver nuestro vídeo así que no se olviden de seguirnos mira 10 de planería con dios uñiga en youtube adiós nos vemos en un próximo vídeo los dejamos en estas imágenes adiós no 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 no